El acuerdo número CG-54-15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, por medio del cual se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, fue aceptado en un ambiente de ligera inconformidad en la vigésimo segunda sesión extraordinaria de este jueves por la tarde. Se aprobó el proyecto de egresos del Instituto Electoral del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2016 por un monto total de $138.314.840, de los cuales más de $38 millones corresponden al financiamiento público que podrán percibir los partidos políticos y la agrupación política estatal, así como cerca de $100 millones al gasto de operación del Instituto Electoral. En un mejor desglose, el presupuesto queda de la siguiente manera. Por concepto de servicios personales, el monto es de $67.986.576 para materiales y suministros, el presupuesto es de $8.600.000 para servicios generales corresponden $17.859.533, para transparencias, $38.588.731 y, finalmente, para bienes muebles, un total de $5.280.000. El presente proyecto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 ahora tendrá que ser dirigido a la Secretaría de Finanzas y, esta a su vez, al Congreso local para su aprobación o, en su caso, la modificación del mismo, realizando los ajustes necesarios conforme a las actividades prioritarias del Instituto. Con imágenes de Jorge Martínez, Cristel Q, Telemar, Noticias.